Somos Top Banana. ¿Qué sentiría usted si un día un doctor le dijera que solo le quedan unos meses de vida? Piénselo, ayer fueron unos pocos, hoy muchos más. Mañana, cientos de nuestros hermanos se verán forzados a cambiar sus sueños por esta terrible pesadilla. Todos necesitamos saber la verdad. Aprende la realidad del AIDS. ¡Egrújate! AIDS. Conozca la realidad. Servicio público de esta emisora.